Hace más de dos años, en marzo de 2018, empecé a hacer directos semanales aquí en mi canal. He hecho desde tutoriales, proyectos completos, masterclases, charlas de motivación... He hecho un poco de todo dentro de la temática del 3D y de Blender. Estos directos que hago en este canal suponen una inversión de tiempo y esfuerzo, a veces muchas horas de no solo preparación de la propia sesión, sino a veces también de pruebas o otras ideas que al final se quedan en el tintero porque no funcionan o quizás no me parece que esté preparado para dar una clase sobre esa temática. Y todo esto es por encima de todos los proyectos que suelo tener en marcha, que los que me seguís desde hace tiempo ya sabéis que suelen ser muchos simultáneamente. Por eso he decidido que voy a dejar de hacer estos directos, pero no os preocupéis, no es un stop, es una pausa. Podríamos decir que estos dos años y creo que más de 100 directos han sido la primera temporada, así que ahora vamos a preparar la segunda. Así que me voy a tomar un respiro de estos directos. No significa que no vaya a seguir haciendo cosas en el canal, de hecho tengo muchas ideas de cosas que quiero hacer, pero sí que me lo voy a tomar con calma porque quiero tomarme esta temporada para planificar nuevos contenidos, irme preparando para los cambios que vienen en la versión 2.90, que por cierto, una de las cosas que quiero hacer es actualizar el curso de introducción a Blender para que vaya de la 2.80 a la 2.90. Han cambiado muchas cosas desde que hice ese curso y la verdad es que algunas de ellas ya empiezan a romper un poco los esquemas a la gente que entra ahora a Blender y no conoce los cambios que ha habido entre la 2.80 y la 2.83 y algunos menús han cambiado, etc. Así que habrá una versión actualizada cuando salga la 2.90 y esa es una de las muchas cosas que tengo en mente. Así que seguirá habiendo cosas en el canal, no os preocupéis, pero los directos en sí de los viernes a las 7 de la tarde los vamos a paralizar por una temporada y cuando vuelva volveré con más fuerzas, con nuevos contenidos y con mejoras en esas sesiones. ¿Cuándo va a ser esto? Pues la verdad es que no tengo ni idea. Pueden ser semanas o pueden ser dos o tres meses. Espero, espero de verdad volver a empezar con estas sesiones antes de que termine el verano, pero veremos cómo evoluciona la cosa. Pero ya os digo que no os preocupéis porque seguirá habiendo contenidos aquí en el canal. Lo cual me recuerda, para que no os perdáis cuando vuelva con estas sesiones, suscribiros al canal, dadle a la campanita y recibiréis notificaciones. Seguramente publicaré anuncios y os avisaré también por email, al que por cierto os aviso que os podéis suscribir en blentus.es barra email y ahí pues suelo enviar notificaciones, así que seguramente os avisaré, seguramente no, segurísimo os avisaré cuando decida empezar de nuevo retomar estas sesiones o cuando haya otros contenidos importantes que voy a sacar. Por ejemplo, uno que anuncié hace unas semanas y que finalmente, recientemente las cosas se complicaron, hubo varios proyectos que convergieron, coincidieron a la vez y la verdad es que me ha sido bastante difícil seguir el ritmo. Es por eso por lo que he decidido que necesito un respiro. Pero una de las cosas que anuncié hace unas semanas que iba a poner a vuestra disposición es el ebook de Mente 3D. Bueno, pues otra de las cosas que voy a trabajar y que pondré a vuestra disposición muy pronto. Así que, mantenemos atentos, suscribíos aquí porque lo anunciaré por aquí en el canal, suscribíos al email si queréis recibir notificaciones por email. Si estáis apuntados a alguno de mis cursos, ya recibiréis esos emails, así que no os preocupéis. Sin más, muchas gracias por estar ahí durante esta primera temporada que ha sido muy larga y espero que os guste lo que os voy a traer para la segunda temporada y esperemos que con muchas mejoras. Así que nos vemos pronto. Hasta luego.